Hola, muy buenas noches a todos y a todas y bienvenidas a La Tuerca. Comenzamos, como siempre, este programa dándole voz a gente con una gran trayectoria en la defensa de los derechos humanos y sociales. Y en este caso, para nosotros es todo un honor contar con la presencia de Manfred Max Neffel, es probablemente uno de los economistas más importantes de estos tiempos. Como digo, un honor, es chileno, fue premio Nobel Alternativo de Economía y ha venido a España para presentar su nuevo libro, La Economía Desenmascarada. Muy buenas noches, Manfred. Buenas noches, muchas gracias por invitarme, me da mucho gusto estar aquí. Bueno, muchas gracias a ti, porque sé que es un esfuerzo, sé que el día ha sido incansable, pero te agradecemos mucho esa presencia, tenemos muchas ganas de escucharte. Muchas gracias. Manfred, quisiera preguntarte, antes de empezar, sobre tu libro, evidentemente, La Economía Desenmascarada, no sé cuáles son los descubrimientos que habéis hecho y que nos puedes trasladar para entender un poco mejor la economía desde un punto de vista un poco más humano. Bueno, te voy a contar un poco la historia de este libro. Este libro es el resultado, podríamos decir, de un largo diálogo entre un economista y un físico. Efectivamente, Philip Smith era un físico que fue exiliado de Estados Unidos en la época de McCarthy y fue ocho años a Brasil y después se fue a Holanda como profesor de física experimental en la Universidad de Groningen, donde estuvo 25 años hasta su jubilación. A pesar de ser físico, es un hombre que toda su vida estuvo preocupado de la equidad, de la solidaridad, del bienestar, de la justicia social, etc. Muy intensamente, y él fue uno de los fundadores de Pukwash, que es el movimiento de los físicos nucleares en contra de las armas nucleares, que recibió el premio Nobel de la Paz hace unos 20 años atrás. Y bueno, cuando jubiló como profesor de física en Groningen, un buen día anunció, textualmente, acabo de terminar de leer tres metros de libros de economía y estoy dispuesto a discutir la disciplina. Y tocó que justo en ese momento nos topamos. Esto fue como una de esas sincronicidades yunguianas que el economista disidente tenía que encontrarse con ese físico. Y esto fue en un congreso internacional de ingenieros y científicos por la paz mundial. Y nos tocó estar en una misma mesa redonda y hubo una empatía inmediata, esas cosas que se dan a veces. Cuando terminó la sesión salimos caminando ahí por los canales y empezamos a hablar y le dije, bueno, ¿cómo es esto la economía? Sí, me dijo, porque siempre me interesaba. Y en realidad hay tantas cosas absurdas en la economía, que no se pueden entender, en fin, qué sé yo. Ah, bueno, le dije, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, estuvimos tres noches conversando largamente, caminando por los canales y tomando vinos chilenos. Y, bueno, me regresé y mantuvimos una correspondencia muy interesante con las ideas, con el pensamiento, en fin, qué sé yo. Y yo era rector de la Universidad Austral de Chile en aquel entonces. La Universidad Austral estaba en el sur, muy al sur de Chile, a mil kilómetros de Santiago. Y es una de las cuatro universidades más importantes de Chile. Y yo era rector en ese entonces. Y un día le dije, mira, ¿por qué no te vienes a pasar unos tres o cuatro meses para que conversemos aquí tranquilos? Además, en una región maravillosa, al comienzo de la Patagonia. Qué maravilla. Bellísima. Pura naturaleza, bosques nativos, grandes ríos, etc. Y se vino y pastuvo efectivamente tres meses y medio en que realmente volamos por todo. La economía, la física cuántica, la transdisciplinaridad, etc. Fue una maravilla. Y de repente al final dijimos, bueno, ¿por qué no escribimos un libro? De todo esto que hemos discutido, en fin, qué sé yo, creo que sería interesante. Bueno, y así fue. Entonces quedamos en que él se dedicaría primero a la primera parte del libro, que es un análisis crítico de qué es lo que ha ocurrido con la economía, qué sé yo, en los últimos 300 años. Sobre todo con el pensamiento económico. Y yo me iba a dedicar principalmente a la segunda parte de la propuesta de una economía coherente con el siglo XXI. El punto de partida, desde luego, es que la economía neoclásica, que es la que se sigue enseñando en todas las universidades, que es la que se sigue practicando, es una economía que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo real. Nada que ver. Está construida sobre la base de un mundo completamente ilusorio que se basa en los modelos matemáticos. Y que ni se entiende. Claro. Por supuesto. Bueno, ahí está la gracia, porque entonces el economista, como no se lo entiende, se cree que sabe mucho. Sobre todo que está lleno de matemáticas, entonces se impresiona a la gente. Dicen, oh, esto es sólido. Ese ha sido el gran truco de la economía, de aparecer como que fuese ciencia sin ser ciencia. Bueno, y el resultado fue, bueno, aquí empezamos a descubrir una serie de cosas muy interesantes. En primer lugar, bueno, lo primero que hay que tener presente, y que en materia de sentido común, ¿no es cierto?, es un disparate, es que la economía que se practica hoy es la neoclásica, en su versión del neoliberalismo, pero que es una versión de la neoclásica, que es una economía del siglo XIX. O sea, hoy día estamos en el siglo XXI, no tenemos física del siglo XIX, no tenemos biología del siglo XIX, no tenemos astrofísica del siglo XIX, no tenemos sociología del XIX, lo único que tenemos en el siglo XIX es la economía. Y a los estudiantes les enseñan economía, teorías económicas del siglo XIX. Entonces se presume que en el siglo XXI tú tienes que resolver problemas con teorías del siglo XIX, lo cual es un disparate ya de entrada. ¡Pah! ¿No es cierto? No puede encajar. Bueno, y entonces empezamos a decir, bueno, ¿cómo ocurrió toda esta cosa? Y lo que hemos desenmascarado, desenredado, es que realmente esta historia de la economía es una comedia dramática, llena de absurdos y de disparate, pero tan bien adornados, ¿no es cierto?, que han logrado convencer a la humanidad entera de que es algo tremendamente sólido. Bueno, y todo se origina en un complejo de inferioridad de los economistas de fin del siglo XIX, complejo de inferioridad por no ser físico. Y esa era una época de adoración a Newton. Newton era lo más grande que había producido el intelecto humano, y claro, y había que parecerse a Newton. Y entonces economistas como Jevons, Walras, Bentham, etc., decían, bueno, no, si es que la economía, claro, es como la física, tiene que ser como la física, en fin, y estaban obsesionados con eso. Y claro, pero, ¿qué es lo que pasaba? Que Newton había descubierto una ley natural, universal, tremendamente importante, la ley de gravedad y la gravitación. Y entonces, bueno, claro, en economía también tiene que haber una ley natural, una ley general, ¿no es cierto?, que explique el comportamiento humano, tal como la gravedad, ¿no es cierto?, explica el comportamiento del universo. Bueno, y ahí se estenillaban pensando, hasta que un día, Bentham tiene la gran idea. Ya, descubrí cuál es la ley del comportamiento humano. Utility, la utilidad. Todas las personas se comportan siempre con el objetivo de maximizar su utilidad. ¡Pum! Estamos iguales a Newton. Ya está, listo, resuelto el problema, fantástico. Pero de repente uno dice, oye, no, no, pero fíjate que falta una cosita. Porque Newton, claro, planteó la gravedad y están sus ecuaciones que son impecables y la gravedad se puede medir perfectamente. Yo puedo medir cuál es la relación gravitacional entre dos cuerpos, y la puedo medir con absoluta precisión, eso está todo ahí. ¿Cómo medimos el utility? Sí, pues de veras, hay que medirlo. ¿Y cómo lo medimos? Bueno, siguen pensando. Y otra vez, el señor Bentham un día aparece con la idea genial. El utility se mide con un hedonómetro. ¡Ah, sensacional! Como está resuelto el problema. Ahora, el hecho que ni entonces ni ahora nunca nadie ha tenido la más remota idea de cómo funciona el hedonómetro y qué forma tiene el aparato, bueno, eso no importó, pero se mide con el hedonómetro. Bueno, y los economistas quedaron satisfechos y felices. Ahora sí que estamos iguales a Newton. No hay nada. No hay nada. Entonces, ahora el siguiente paso es llenarlo de matemática todo esto. Llenarlo de matemática. Bueno, y ahí comienzan a impresionar a todo el mundo. Y comienzan a fabricar un mundo ilusorio que domestica a toda la humanidad y se transforman como que fuesen científicos tan duros como los físicos sin serlo. Manfred, ¿y esto con qué objetivos? Porque me imagino que... Te digo que fue un complejo de inferioridad a no ser físico. Entonces hicieron todo esto para parecerse físico. Entonces somos igual a los físicos. O sea, somos científicos duros. ¿Te fijas? Bueno, y resulta que detrás de la economía no hay ciencia alguna. Y está lleno de trucos porque cada vez que surge un problema bueno, inventan el modo de disfrazarlo. Entonces, la economía está llena de trucos como el siguiente. Las externalidades. ¿Qué es lo que es una externalidad? Claro que tú tomas una acción política y eso genera un impacto ambiental negativo en el sector laboral. No, no, no. Pero eso es una externalidad. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Otro que se ocupe de eso. Pero la parte económica está perfecta. Entonces inventan las externalidades que es una manera de eludir la responsabilidad de lo que tú generas. Truco que la gente se traga, por supuesto. Voy a decir, claro. También hay externalidades positivas. También hay externalidades positivas. O solo son negativas. Bueno, esas nunca destacan. No, no, no. Lo digo porque este rollo de las externalidades me lo conozco. El otro truco es la predicción económica. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuáles son las tendencias en los próximos años, dos o tres años? En fin, qué sé yo. Claro que se hace la predicción, claro. Pero siempre que se hace la predicción, el economista en el clásico agrega una predicción, que además, para que suene más científico, es en latín, ¿no? Ceteris paribus. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ocurrir esto. Ceteris paribus. ¿Qué quiere decir? Siempre que no ocurra absolutamente nada en ninguna otra cosa. Entonces, resulta que la predicción falló. Bueno, no hay ningún problema, porque el economista se responde, bueno, no es culpa mía que Ceteris non paribus. Eso no es culpa mía. ¿Cuál es la sociedad ideal, el equilibrio perfecto de una sociedad? Ahí entra otro señor, un señor Pareto. El principio, ¿no es cierto? Del óptimo de Pareto. ¿Cuándo está en el óptimo una sociedad? ¿Cuándo tú no puedes mejorar la situación de alguien sin desmejorar la situación de otro? Genial, pues, güey. Pero claro, si tú piensas un poquitito más, es el planteamiento perfecto del estatus quo, pues, güey. ¿Cuál es la sociedad que está siempre en un óptimo de Pareto? Porque si tú tenés un millón y yo tengo un peso, yo te saco un peso a ti para que me lo den a mí, entonces, claro, para mejorar yo, tú tuviste que tener menos, no, eso no es el óptimo de Pareto. O sea, se disfraza todo esto, ¿no es cierto? Y la gente dice, oye, qué sólida la cosa, pero es hueca total, totalmente hueca y absurda. Entonces, está lleno de ese tipo de cosas. Y lo otro importante, que si tú analizas el proceso del pensamiento económico a lo largo, desde Adam Smith, incluso desde antes, si tú quieres, una de las cosas que podemos establecer, y está sólidamente establecida, es que en todos los periodos, siempre ha habido distintas visiones económicas, distintas posiciones, distintas escuelas, si tú quieres, pero siempre, en todo periodo, la que acaba por imponerse, es la que favorece el poder y el dinero. Y las otras quedan debajo de la alfombra. Y aquí está el caso de Sismondi, por ejemplo, que es un tipo extraordinario, enterrado. En este siglo tuvimos la interrupción de Keynes, que duró 20, 25 años, y ya está debajo de la alfombra de nuevo, ¿no es cierto? Porque la preocupación de él tenía que ver mucho con el empleo, y había una preocupación central del ser humano, totalmente distinta de la teoría neoclásica, en que cosas como la solidaridad se consideran irracionales, ¿te fijas tú? Porque solo la maximización de la utilidad es lo racional. Tú tomas un libro de texto, el más importante hoy día del mundo está en todas partes del señor Mankief. En el primer capítulo, te tira encima, ¿cómo piensa una persona racional? La persona racional piensa en el margen y te tira 10 formas. En ninguna parte dice de dónde salió, cuál es el fundamento empírico o cuál es el fundamento científico de eso que le está tirando, ese ladrillo encima de los muchachitos. de 18, 19 años. Te tira en ese ladrillo y dice, una persona racional es esta. Bueno, y tú tenés 18 años y dice, puta, yo no quiero parecer irracional, será así nomás. Pum, y listo, y ahí está la cosa. Está hecho. Totalmente dogmático, sin fundamentación científica ni empírica ninguna. Y ahí entra el mundo de los modelos matemáticos, ¿me entiendes tú? Que están todos montados en un mundo ilusorio. Y entonces, cuando tú has trabajado con un físico, que sí, y se da cuenta, oye, pero esta matemática es un disparate. Y dice, bueno, esto no tiene ningún sentido. ¿Qué quieren decir con esto? ¿Verdad? Entonces empieza a desenmascarar esa maraña, ¿no es cierto?, llena de trampas y de cosas, pero tremendamente poderosa, tremendamente poderosa. ¿No es cierto? Y hasta el día de hoy lo vemos. Y lo que tú tienes que tener presente es que, si la economía fuese una ciencia, y los economistas fuesen científicos, obviamente tendrían que comportarse como se comporta un científico. ¿Y cómo se comporta un científico? Cuando aquí hay una teoría o una tesis, o en que fracasa, que se desploma. ¿Qué es lo que hace el científico? Se tiran todos encima a ver, bueno, ¿cuál es la otra alternativa? Y esa se tira a la basura. Esta fracasó, no es cierta, no es. Mira, desde el 2008, para ver este último periodo, no es. Todo lo que ha pasado. ¿Dónde están los economistas? Que una semana antes, ninguno se dio cuenta de la catástrofe que venía, para que veas lo relacionado que está con el mundo real, excepto el señor Nourini, fue el único. Y ese es lo que lo ya acusaban de catástrofe. Lo venía cantando desde el 98. Claro, es el único. Ante el fequete, no, Robini, no, Robini, lo que pasa es que hace 17 predicciones al año y de vez en cuando acierta. ¿Vale? Ah, ya, bueno. Si tú quieres ponerlo así, bueno, es cuestión tuya. Un galo liberal austriaco que lo predijo en los años 90, cuando abrió el grifo de Greenspan. Fernando, discúlpame, vamos a abrir el debate un poquito más adelante, vamos a escuchar a Mami. Bueno, yo ya veo que tú estás en el otro lado de la economía, o sea que, bueno, está bien, podemos pelear tranquilamente. No es posible. Bueno, entonces, la primera parte del libro, bueno, es todo este análisis, esta historia, está lleno de cosas, bueno, y están todas fundamentadas por lo demás. O sea que aquí no hay simplemente opinión. Y la segunda parte del libro es la propuesta para una economía coherente con el siglo XXI. Y que, claro, toda la segunda parte del libro, que la puedo resumir en muy pocas palabras. Las características que, me acuerdo, nosotros debiera tener una nueva economía se basan en cinco postulados y un principio valórico intransable. Postulado número uno. La economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. Dos. El desarrollo tiene que ver con personas y no con objetos. Tres. El crecimiento no es lo mismo que el desarrollo y el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento. Cuatro. Ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas. Cinco. La economía es un subsistema de un sistema mayor y finito que es la biosfera. En consecuencia, el crecimiento permanente es imposible. Y el principio valórico sobre el cual nos gustaría ver una nueva economía es que ningún interés económico, bajo ninguna circunstancia, puede estar por sobre la reverencia por la vida. Recórrete esa listita y uno por uno lo que tenemos hoy es exactamente lo contrario. Y sin embargo, cuando se plantean alternativas, cuando esas políticas neoliberales que nos plantean un sistema económico rígido del que estás hablando nos argumentan que es que las alternativas van a generar más pobreza, más desigualdad... Lo lógico es la manera de defenderse, ¿no? Y siempre se inventa, ¿no es cierto?, de que no, de esta otra manera, bueno, te va a resolver la pobreza. ¿Y dónde se ha resuelto? ¿Dónde está? El neoliberalismo ha resuelto la pobreza. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo es posible que un país como España llegue a un momento en que más gente muere más gente por suicidio que por accidentes de tránsito? Esos suicidios, yo te pregunto, ¿son realmente suicidios o son asesinatos de un sistema perverso? Pero, sin embargo, hay que hacer más de lo mismo. Ahí está la actitud anticientífica. Esta ha provocado mucho dolor, ha muerto mucha gente, se ha sufrido mucho, no, pero dele lo mismo, más de lo mismo. Cuando tú has perdido tu casa, has perdido tu empleo, has perdido tus ahorros y llego yo y digo, no, pero sé más austera, ¿cuál es la máxima autoridad que puede tener? Pegarte un tiro. Le haces un gran servicio a la economía. Mientras más gente se pegue un tiro, mejor para el PIB. ¿Te fijas tú? Entonces es monstruoso y hay que decir las cosas como son y no estar con maquillaje. Esta economía, como se la practica ahora, mata más gente en el mundo que todos los ejércitos juntos, pero no hay ningún culpable y es totalmente impune. después de la hecatombe de octubre del 2008, ¿no es cierto?, en cuestión de pocas semanas, para salvar a los pobres banqueritos, pobres banqueritos, pobres banqueritos, ¿qué pasa? Mira, si van a quedar, estos pobres banqueritos que desastre no se van a hacer, ¿no? Se llegan a juntar 17 trillones de dólares entre Estados Unidos y Europa. ¿Te acuerdas la FAO para resolver el hambre en el mundo? Son 30 mil millones de dólares al año. Divide 17 por trillones por 30 mil millones y vas a tener 600 años en un mundo sin hambre. Ahora se están muriendo los niñitos en Somalia y de nuevo, no, pero es que no alcanzan los recursos, porque es una lástima, pero ¿qué le vamos a hacer, pobres? No alcanza. Pero como decía mi amigo Eduardo Galeano, que proponía formar un movimiento, sea solidario, ayude a un banquerito, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Sí. Para eso sí. O sea, los delincuentes están todos más gorditos, con más platita, ¿no es cierto? No hay nadie ante un tribunal, no hay nadie condenado, no hay nadie preso. Y es una caterva descomunal, ¿no es cierto?, de delincuentes. Hoy no salió el dato, 18% más de beneficios en solo los seis meses que llevamos de año los que tienen la banca. El único país que actuó con absoluta dignidad y es muy poco divulgado por razones obvias fue Islandia. Los islandeses dijeron, lo siento mucho, ¿quién quiere decir? Quién es el rey, váyanse al hoyo, pero ningún islandés va a aceptar que se socialice esto. Si ustedes se fregaron, se fregaron y los metieron a la cárcel. Cayó todo el gobierno, entero, del presidente y con todos los ministros. Mira cómo está Islandia ahora. Ni un problema, perfectamente bien. Manfred, hablas en tu libro también de cooperación, de que hace falta la cooperación y que le hace falta la solidaridad. Nosotros vivimos en un país en el que uno de los principales recortes ha venido de ese lado. ¿En qué se convierte un país, en qué se convierte la sociedad de un país cuando se le quita la cooperación? ¿A qué cooperación te refieres? A la cooperación internacional, a la cooperación en solidaridad, a los valores que se han quedado detrás y que tú también mencionas en ese libro, ¿no? Claro. Bueno, ahí otra vez estamos en lo mismo. Te fijas tú, la cooperación, la solidaridad son, para mí, componentes fundamentales del bienestar y de la calidad de vida. Pero esos son siempre fácilmente postergables en aras de intereses económicos estrictamente monetarios. ¿Te fijas? Lo mismo cuando se hacen los famosos megaproyectos que te prometen, mira, ah, esto va a generar empleo, va a disminuir la pobreza, y tal, 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 entonces tú ves una ley pero que se te da sistemáticamente siempre que todos los megaproyectos se sustentan en megamentiras. ¿No? Aquí en España tienen varios ejemplos ustedes, ¿no es cierto? En las Canarias hicieron un puerto gigantesco que no sirve para nada. Y en América Latina lo que pasa es que no lo vemos. Nosotros afortunadamente acabamos de destrozar un proyecto que iba a ser monstruoso el de Hidro Aysén de cinco gigantescas represas en el lugar más prístino que queda en el planeta Tierra en el sur de la Patagonia. Bueno, finalmente eso se liquidó pero fue una lucha muy, muy grande. Pero el argumento siempre era ese. Eso desarrolla y va a haber empleo y va a haber, en fin, y todo lo demás. Y después la realidad es todo lo contrario. Me preocupa porque por ejemplo el impacto de las multinacionales españolas en América Latina que es la región de la justicia. Esa es la reconquista. Sí, efectivamente. Sin embargo, nosotros no somos capaces de ver el impacto medioambiental, no somos capaces de ver el impacto humano en números de desplazados, en números de campesinos afectados. Sin embargo, esto lo interpretamos como un éxito, un éxito más que nos venden ellos y que nosotros asumimos como nuestro, ¿no? Sí, bueno, no todos son así. Te diría yo que hay empresas españolas que son muy serias y muy responsables en ese sentido. Pero evidentemente hay una especie de reconquista. La banca es española, las concesiones carreteras son españolas, las empresas de seguros son españolas, ¿me entiendes tú? Etcétera, etcétera, etcétera. No. En minería, igual en la minería, hay un poco menos, pero también es muy importante. Pero hay empresas que son en ese sentido muy serias y responsables, incluso algunos de los bancos. Pero en general es cierto lo que tú dices. Es que más que la cooperación, el interés, pues oye, bueno, es el negocio que tú vas a hacer. Es la utilidad que tú vas a obtener haciendo eso. O sea, tú no vas por fines evangélicos, ponga. No, vas ahí porque vas a hacer un buen negocio y vas a hacer un montón de plata. Y eso también es legítimo. Yo digo, yo no pretendo que tú vayas e inviertas para no hacer plata, sería absurdo. Pero por lo menos, ser honesto en ese, no disfrazarlo de otra cosa. Es que estamos haciendo esto para resolver la pobreza. No, no digas eso, mejor quédese calladito, no digas nada mejor. Ahí es donde dejan de lado esos valores éticos, ¿no? Por supuesto. Y esa economía deshumanizada. Manfred, me gustaría que nos hablaras un poco de las alternativas. También las presentas en este libro con el concepto desarrollo a escala humana. ¿Nos puedes explicar a qué te refieres? Mira, ese es un problema de escala. La identidad de la persona está relacionada con la escala. En el gigantismo tú te deshumanizas. Tu identidad, yo te digo, ¿qué es ser español? No sé qué me vas a contestar. Pero yo no sé, ¿de dónde naciste tú? En Cádiz, Andalucía. Pero sí sabes en qué consiste ser de Cádiz. Los sonidos, los olores, las cosas, tu identidad está ahí. No en una cosa súper abstracta que se llama España, bueno, yo en Chile, no sé, yo soy de Valparaíso. ¿Te fijas tú? Entonces la tendencia es como volver al útero de la mamá, tú eres de ahí. ¿Te fijas? Entonces el aspecto a escala es fundamental para humanizar las cosas. Entonces el desarrollo a escala humana es un desarrollo que no está fundamentado en el crecimiento y qué sé yo, que tal vez se ha convertido en un fetiche peligroso que ha hecho mucho daño en muchos lugares, sino en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. Esa es como se tiene que desarrollar el... ¿Cuánto bienestar genera? Hoy día, ya se habla con otros temas, bueno, ¿cuánto bienestar, cuánta felicidad, no es cierto, te genera este proceso? Eso es el componente más importante del desarrollo y ahí hemos desarrollado toda una teoría de las necesidades humanas que hoy día es la teoría dominante que hay en todos lados, no la del desarrollo a escala humana y que se aplica en muchos lugares del mundo hoy día. En Suecia, todo el proceso sueco de las eco-municipios, ¿no es cierto? Está fundamentado en eso porque se trata en el fondo de fortalecer al máximo lo local y lo regional. Nosotros estamos desbocados en una visión globalista, ¿me entiendes tú? y lo pequeño está olvidado, ¿no? En Chile existe una llamada regionalización pero está todo centralizado, todo se decide en Santiago, todo se hace en Santiago, ¿me entiendes tú? Y eso es fatal. El ideal es que tú puedas que el total sea la agregación de unidades pequeñas pero con mucha capacidad de autodependencia y eso es lo que están haciendo los suecos con gran éxito. Cada municipio en Suecia ya dos tercios de los municipios son eco-municipios. Cada uno de esos municipios es autónomo financieramente en energía, genera su propia energía, reciclaje, ¿me entiendes tú? Y educación y cultura que es muy importante como componente. Entonces, la sumatoria de eso te da una Suecia pero una Suecia que es tremendamente armónica y coherente. ¿Te fijas? Y eso es lo que hemos olvidado en nuestros otros países donde todo está centralizado y está solo la obsesión macro y lo micro ahí está nomás. ¿Te fijas? Que se defienda como puede. Y el problema es que si se colapsa un macro y tú has desarrollado lo micro tienes un colchón sobre el cual caerte. ¿No es cierto? Pero el otro día me pasa en Valdivia imagínate esta estupidez. Yo compro la verdura y yo soy el encargado de comprar la verdura en la casa y la fruta. Entonces, bueno, fui donde mi verdulero donde voy siempre. Y estaba buscando ajo. Bueno, ¿y este ajo? Ah, no, este ajo es de China. En el sur de Chile que producimos unos ajos maravillosos. Pero, ¿cómo es? Ajo de China. Sí, en todas partes ahora el ajo que se vende en Chile viene de China. ¿Y por qué? Es que es más barato. Entonces, ¿cómo puede ser más barato? Bueno, como lo calcula el economista. Porque 30.000 kilómetros de transporte, el impacto que eso genera en el ambiente, gas, eso tiene valor cero. El que el productor local de ajo, va a quebrar, va a tener que vender su parcelita, ¿no es cierto? Eso tiene valor cero. Eso no entra en el cálculo del precio. ¿Te fijas? Entonces, finalmente, es dos pesos más baratos que este otro. Entonces, vamos a traer a la joven China. Y eso se considera inteligente, sabio, en fin, no, a mí me parece elementalmente infantil y absurdo. a mí me parece algo laboral. No.